La Secretaría General de la Conferencia Episcopal Boliviana En nombre de los Obispos de Bolivia Ante el desastre natural sin precedente de las zonas de la Amazonía La Chiquitanía y el Chaco Boliviano Se une una vez más al clamor popular Y a las múltiples voces que piden poner solución A los incendios que están destruyendo Una riqueza natural invaluable en el oriente de nuestro país Ya son más de 2 millones de hectáreas quemadas Así como a las situaciones de necesidad humana que se han creado Y la víctima fatal que lamentamos En esta situación hay una grave responsabilidad del Gobierno Nacional Por el Decreto Supremo número 3973 Que favorece los chaqueos ilegales Sin el necesario análisis y conocimiento del medio Hay serios indicios que detrás de este desastre nacional y humanitario Hay una decisión de ampliar la frontera agrícola en Bolivia Que no ha tenido en cuenta los intereses de la casa común Ni los principios básicos de la ética ecológica Así como tampoco la conformidad de los pueblos indígenas Como está prescrito por ley El Papa Francisco En la rueda de prensa regresando de su viaje A Mozambique, Madagascar y Mauricio Ha afirmado Hay una palabra que tengo que decir Que está a la base de la explotación medioambiental Y la palabra fea es corrupción Yo tengo la necesidad de hacer esto Pero para hacer esto Tengo que deforestar aquello En nuestro caso El hecho de que no se realizó el necesario debate nacional Despierta la sospecha de que hay intereses Tras esta situación Es urgente un debate sobre la ampliación De la superficie agrícola en el país Teniendo en cuenta el interés común Y el de los pueblos indígenas De cuya sabiduría ancestral Es necesario aprender en este tema Como medidas inmediatas Es necesario que el Gobierno Nacional Revoque de inmediato la autorización De desmontes y chaqueos Declare emergencia nacional En las zonas afectadas Con promulgación del decreto de inmovilización Y pausa ecológica Y absoluta prohibición de todo cultivo y extracción Promoviendo solo actividades de reforestación Así como administrar con eficiencia Los recursos procedentes de la ayuda nacional e internacional De la misma manera Pedimos en nombre del Dios de la vida Al Gobierno Autónomo de Santa Cruz Y a los municipales Extremar esfuerzos Para que la ayuda llegue a las zonas afectadas Y se reparta de acuerdo a los daños reales De los pobladores Que han visto destruidas sus pertenencias Sus animales y sus cultivos Estas medidas Tienen que ir acompañadas De sanciones ejemplares Para los que causan estos incendios Por la gravedad del delito En contra del ecosistema Y de la biodiversidad Al respecto Recordamos lo dicho por el Papa Francisco Que en la exhortación apostólica Laudato si Afirma con contundencia Desnudando la tierra de sus bosques naturales O destruyendo sus zonas húmedas Que los seres humanos contaminen las aguas El suelo El aire Todos estos son pecados Llamamos a los colonos y pobladores del lugar A que cesen en la actividad del chaqueo incontrolado Y se respeten los espacios naturales En bien de la obra de Dios Destinada a todos Cuyo cuidado nos ha encargado Como sus colaboradores Invitamos a todos los bolivianos A continuar haciendo llegar Sus ayudas solidarias A través de sus parroquias Cáritas jurisdiccionales Cáritas nacional U otras instituciones civiles El autor y dueño de la creación Nos ayude a cuidarla Y preservarla de todo mal Que Dios bendiga a Bolivia La Paz 11 de septiembre de 2019 Secretaría General Conferencia Episcopal Boliviana El autor y dueño de la creación